Sácianos Señor de tu misericordia Enséñanos a ver lo que es la vida Y seremos sensatos ¿Hasta cuándo Señor vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Sácianos Señor de tu misericordia Sácianos Señor de tu misericordia Lléranos de tu amor por la mañana Y júbilo será la vida toda Alégranos ahora por los días Y los años de males y congojas Sácianos Señor de tu misericordia Sácianos Señor de tu misericordia Ah Señor que tus siervos y sus hijos Puedan mirar tus obras y tu gloria Que el Señor bondadoso nos ayude Y de prosperidad a nuestras obras Sácianos Señor de tu misericordia 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 Sácianos Señor de tu misericordia